Combrar coca en Colombia ya no está siendo rentable. Los campesinos cocaleros en regiones como la costa pacífica están abandonando sus cultivos de esta planta porque ya no les está dando ganancias. Desde hace ya más de nueve meses se ha venido presentando una menor demanda por parte de los compradores de pasta de coca, por razones como la aparición de sustancias como el fentanilo y los golpes constantes que se le están dando a los carteles. La misma sobreproducción de coca ha llevado a una desvalorización de la planta, llegando a precios tan bajos que a los campesinos les queda más fácil olvidar su finca y conseguirse otros negocios. Para muchos que se produzca menos coca es una buena noticia, pero no para los campesinos. En los municipios donde la coca representa la mayor fuente de ingresos se está viendo una especie de colapso económico. Los campesinos tienen que buscar otras formas de subsistir y muchos terminan en otros negocios ilegales como la minería por no morirse de hambre. La gente de esta región solo quiere trabajar y no pide nada regalado. Pero sí que es necesario que el Estado ponga las condiciones para que una región tan rica como esta pueda desarrollar una economía legal que pueda darle oportunidades a todas las personas. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios.